Yo sacudí en mi venta, chan, chan, me daba pena De pronto te veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Macanay, llego a Cueto, voy para De alto cerro voy para Macanay, llego a Cueto, voy para De alto cerro voy para Macanay, llego a Cueto, voy para Macanay. Riva muchachos.